Música Vivo contento esperando aquel gran día Cuando mi Cristo venga a levantar su iglesia El mundo entero llorará su gran ausencia Pues en la tierra ya no habrá más de su gracia Lamentarán con gran tristeza Pues no quisieron recibir de su presencia Y buscarán quien les predique Pero la voz de Dios ya no estará presente Lamentarán con gran tristeza Pues no quisieron recibir de su presencia Y buscarán quien les predique Pero la voz de Dios ya no estará presente Música Los terremotos, pestes, hambres y violencias Son las señales de que Cristo está a las puertas Falsos profetas aglomeran a las gentes La apostasía y el engaño hoy es más fuerte Lamentarán con gran tristeza Pues no quisieron recibir de su presencia Y buscarán quien les predique Pero la voz de Dios ya no estará presente Lamentarán con gran tristeza Cuando quisieron recibir de su presencia Y buscarán quien les predique Pero la voz de Dios ya no estará presente Efectivamente nos encontramos en medio de un caos Testigos aseguran que algunas personas en solo un segundo Desaparecieron de sus trabajos De sus hogares y hasta de los carros en movimiento En este momento hay choques de autos Hay incendios por toda la ciudad Y nos informan que hay barcos a la deriva Y algunos pilotos también han desaparecido de sus aviones Estamos en alerta roja No solamente en Europa Sino alrededor del mundo Los organismos de inteligencia Lamentarán con gran tristeza En un instante ya no estará presente Desaparecieron Y buscarán quien les predique Pero la voz de Dios ya no estará presente Lamentarán con gran tristeza Cuando quisieron recibir de su presencia Y buscarán quien les predique Pero la voz de Dios ya no estará presente Lamentarán con gran tristeza Pues no quisieron recibir de su presencia Y buscarán quien les predique Pero la voz de Dios ya no estará presente Lamentarán con gran tristeza Vivo contento esperando a ti el gran día Cuando mi Cristo venga a levantar su iglesia El mundo entero llorará su gran ausencia Pues en la tierra Pues en la tierra ya no habrá más de su gracia Lamentarán con gran tristeza Lamentarán con gran tristeza Y buscarán quien les predique Pero la voz de Dios ya no estará presente Música 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 Los terremotos, pestes, hambres y violencias Son las señales de que Cristo está a las puertas Falsos profetas aglomeran a las gentes Lamentarán con gran tristeza